¿Saben qué es esto? Este es el túnel del Oso de Anteojos. Estamos de regreso de nuestro recorrido de la 8ª Brigada de la 5ª División. Vamos en la ruta Armenia-Bogotá, con este, es el primer túnel que ustedes van a encontrar. Conozcan más acerca de él. El compromiso de los soldados del Batallón de Alta Montaña es el 100% por la seguridad, para garantizar que no le suceda nada a los túneles, el túnel de Colibríes, el túnel de Barranqueros y el túnel de La Línea. Este túnel permite la movilidad de toda la parte logística y turística, desde la parte occidental del país hacia el centro del mismo. Quiero decirles a los colombianos que se encuentran seguros, que cuentan con su Batallón de Alta Montaña, para que no tengan ningún tipo de inconveniente en su visita, ya sea turística o de trabajo. Vamos recorriendo y recorriendo, y también conociendo los nuevos túneles estratégicos de La Línea, un activo muy importante para nuestra gran nación. Hemos llegado al túnel de Barranqueros. Así es, ellos están todos en cuenta con tres fuentes de energía. Una que le proporciona el sector del Quindío, otra que le proporciona el sector del Tolima, en caso de que falle. Y tiene una planta generadora de energía, la cual en caso de fallar la del Tolima no escondido, garantizar la energía en el mismo, para que no haya ningún tipo de eventualidad que pueda afectar a las personas que transitan por el mismo. Son 8,6 kilómetros que custodian nuestros héroes de la patria. Seguimos recorriendo y conociendo el majestuoso túnel de La Línea. Aproximadamente en un kilómetro estaremos llegando al departamento del Tolima. Aquí ya termina el departamento del Quindío, inicia este importante departamento, donde ya los soldados de nuestra quinta división, pero la sexta brigada, empiezan a custodiar este importante activo estratégico. Como ustedes se pudieron dar cuenta, ya terminamos el recorrido por el túnel de La Línea. Ya estamos llegando a Cajamarca, desde la mitad del puente hacia acá. Asume la seguridad el batallón de infantería Jaime Rugg, de nuestra sexta brigada. Por eso que nos encontramos con el señor teniente coronel Acero, comandante de esta importante unidad. Nuestra misión es realizar una operación de seguridad y defensa sobre este activo estratégico que une el departamento del Quindío con el Tolima. Coronel, invitar a los colombianos a que conozcan este túnel. La sexta brigada, por intermedio del batallón de infantería número 18, el coronel Jaime Rugg, los invita a que conozcan todos estos paisajes bellos y hermosos de nuestro departamento del Tolima, que nos une con el departamento del Quindío. Invitar a que conozcan esas zonas y esas áreas que ustedes pueden delitarse con sus familias. Terminamos este recorrido, pero terminamos con mi general Rey, comandante de la quinta división, y mi coronel Castillo, comandante de la sexta brigada, que ya asume la seguridad aquí. Estamos aquí comprometidos con tropas de la sexta brigada. Esta es una obra majestuosa que les permite la conectividad del departamento del Quindío con el departamento del Tolima y hacer el enlace con el centro del país. Decir a los colombianos que sigan creyendo en su ejército nacional, que seguimos trabajando con una inmensa fe en la causa, siempre por el pueblo colombiano y estamos comprometidos las 24 horas 365 días. Así fue el recorrido con nuestros soldados de la sexta brigada, de la octava brigada, de la quinta división, quienes custodian este maravilloso túnel de la línea. Gracias a ustedes por estar pendientes de las redes sociales. Si les gustó, denos un like y ayúdenos a compartir para que más colombianos conozcan la labor tan importante que desarrollan nuestros héroes de la patria en todas las regiones de Colombia. Patria, honor, lealtad, inmensa fe en la causa. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.